Aprovechando que me salió un trabajo en Madrid, decidí darme una vuelta por sus mejores hamburgueserías. Pregunté en Twitter y la lista de locales es casi interminable. Hice una selección y este es el resultado. La cocina del Bons abre a las 12, así que empecé allí. Un local con un diseño cuidado, con las típicas mesas rodeadas de sofás acolchados. La carta es larga y muchas opciones. La carne es 100% vaca rubia gallega y las hamburguesas son de 160 gramos. Si la pides con queso, puedes elegir entre cheddar, cremoso de vaca, gouda, Monterrey Jack o azul. Como se trataba de pedir la misma hamburguesa en todas partes, pedí con cheddar. El pan es blanco, sin el típico sésamo y no está pintado con huevo, es original. Sirven la hamburguesa sin guarnición, con lechuga, tomate y cebolla. La carne está muy picada y es sabrosísima. Con queso está 8,50. Coico Grill tiene tres locales, uno de ellos muy cerquita del Bons. Tiene un éxito tremendo. Sin reserva es casi imposible encontrar mesa. Llegué a la una, todavía no habían abierto y ya había gente esperando. A pesar de la avalancha lo llevan bastante bien. Son amables y atentos. Tienen hamburguesas muy curiosas y existe la posibilidad de pedir a tu gusto. Presumen tener la mejor hamburguesa de Madrid y yo no discrepo. Pan esponjoso, delicado, carne picada gruesa, tiernísima en su punto, servida con patatas cortadas en gajos y fritas con piel, acompañadas de salsa barbacoa. Una maravilla. Con cheddar y patatas está a 9,50. Paseo hasta Alfredo's Barbacoa, un histórico. Lleva años ofreciendo su famosa salsa acompañando a todo tipo de platos. Tal vez deberían fijarse en lo que se está haciendo en las nuevas hamburgueserías. Pedí una con queso y me ofrecieron añadir salsa barbacoa, así que me animé. El pan está algo seco, pero la hamburguesa está en su punto. La salsa algo fuerte para mi gusto. La acompañan con patatas fritas finas. Está muy bien de precio, eso sí. 6,95, un alfredos con queso. Muy cerquita está New York Burger, un local con buen diseño, barra en la entrada y mesas al fondo. Estaba muy animado. Puedes elegir el tamaño de la hamburguesa, de hasta 500 gramos, la guarnición, que está incluida, y ofrecen patatas fritas al horno o en gajos, o ensalada normal o de col. Muy interesante la posibilidad de elegir el tipo de pan. Tradicional, amapola, focaccia, de cereales y sin gluten. Pedí una Manhattan, servida con cheddar y patatas fritas con piel. Creo que no nos entendimos y la pasaron de punto, pero estaba muy rica. Picada, gruesa, tierna. Está a 10,90 con la guarnición. Acabé la mañana en Food Truck, a un par de calles. Es un local grande, sin mucha decoración, y tienen una buena oferta de hamburguesas originales. Pero el plan era el plan. Pedí una Arizona de 250 gramos. Un pan ancho, esponjoso, con mucho sésamo, bien dorado, la carne tierna, muy bien presentada, con abundante queso. El bocado es grande, el resultado muy bueno. Patatas de verdad y abundantes. 7 euros con la guarnición. Tenía trabajo en Las Rozas y como Meyes Bistro tiene uno de sus locales allí, me acerqué. Lástima que los miércoles por la noche no abren. Tendré que volver porque me han hablado muy bien de su hamburguesa. Para acabar, llamé a mi bro y nos acercamos a Mad Café, que está un paseo de su casa. Es un local pequeño, con un estilo original. Tienen su propia cerveza. En cuanto te sientas, te sirven un vaso de agua. Detalles que se agradecen. Y ya tocaba la última de queso del día. El ratio pan-hamburguesa-pan muy equilibrado. La carne picada gruesa, también muy tierna. Servida con abundantes patatas fritas con piel y una ensalada. Un plato muy completo. La cheeseburger está a 9,70. Y ahora voy a estar una buena temporada sin comer hamburguesas. ¡Gracias! ¡Gracias!